Entonces vamos a mirar el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer, amén, algunos textos rápidamente, el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1, amén, si lo pueden colocar ahí, vamos a leer del 1 hasta el 9. Dice así, hermanos, la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el diastivista, tisvita, perdón, que era de los moradores de Galad, dijo a Acap, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Hasta ahí es, hasta el 9. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Ayúdeme a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor Jesucristo, queremos que tu presencia, tu poder, tu misericordia, hable a mi vida, Señor, primeramente, y también a la vida de mi hermana, la vida de mi hermano. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, guíame, Señor, con mano poderosa, para que haya entendimiento en tu pueblo y en mi vida, primeramente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, gracias al Señor. Tome su asiento por favor, saluda a su hermana, a su hermano que está a su lado ahí. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias a nuestro Dios. Amén. El Señor, hermanos, había decretado una larga sequía en el reino de Acap, el malvado rey de Israel. Después de que Elías anunció la sequía, Dios la escondió para protegerlo de Acap y lo alimentó milagrosamente, haciendo que unos cuervos le llevaran pan y carne. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, y siempre lo hemos dicho, pierde espectacularidad porque nosotros ya lo hemos leído. Ah, sí, cuando se abrió el mar, espérese, pero usted ha ido a la playa, ha ido a la playa, ¿no? ¿No es cierto? Y levanta un palo así y a ver si se abre el mar. Es una cosa impresionante. Lo que pasa es que como lo hemos leído, como está en película, como está en dibujito, de repente pierde la espectacularidad de lo que significa, hermanos, que se abra el mar. Y aquí estamos hablando, hermanos, que está sucediendo algo aquí en esta historia, que no iba a llover, que se declaró palabra de Jehová por medio del profeta. Ey, no va a llover en tres años y meses. No va a llover. Alguien puede decir, ¿no es cierto?, aquí en Chile, mira, aquí no va a llover entre el mes de octubre y mayo. No va a hacer ninguna adivinanza, ¿no es cierto?, no va a adivinar nada, ni va a ser profeta, ni hijo de profeta, porque casi nunca llueve, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? Mi esposa, mi esposa cuando llegó a Chile hace 19 años atrás, se sorprendía porque ella quería oler a tierra mojada. Necesitaba ese olor a tierra mojada. No hay aquí, no hay. Entre esas fechas, no hay olor a tierra mojada. ¿Y qué pasa, hermanos, aquí? Hubo una declaración de que no iba a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. Porque es palabra de un profeta de Dios. ¿Amén? Pero eso significa de que a él también le iba a complicar el tema. Porque de dónde iba a comer, de dónde iba a tomar agua, todo aquello. ¿Amén? Y eso, hermanos, significa de que se cumple la palabra de Dios y el Señor, aunque venga todo aquello, el Señor de alguna manera va a proveer para ti, va a proveer para mí, de maneras extraordinarias, espectaculares, de maneras que nadie antes ha visto. ¿Amén? ¿Amén? Porque, a ver, señores, espérame un poquito, ¿quién me va a dar alimento? No, yo te voy a mandar unos cuervos. ¿Cuervos? Dice aquí, así o no? ¿No es cierto? Entonces, ah, sí, no, lo alimentaron los cuervos. Pero espérate, pues. No, si va a venir una sequía, aquí va a haber un hambrú. No, no queremos, ¿no es cierto que va a venir acá en Chile? ¿No es cierto? Tales cosas están pasando, vamos, vamos. Y de repente, no, no hay problema, hermanos, no se preocupen porque cuervos van a venir a darnos comida. ¿Es así o no es así? Pero cuando uno sabe que el Señor puede bendecirte de maneras tan extrañas, de maneras tan poco ortodoxas, hermanos. Que el Señor, hermanos, va a proveer, así que cualquier cosa que venga, cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que están augurando, no te preocupes porque tú tienes al proveedor por excelencia, tú tienes al dador de la vida, y te va a proveer de maneras total y absolutamente extrañas, por decir. No, oye, no, ¿cómo es todo el almuerzo? No, rebueno. ¿Y quién te invitó? No, no, los cuervos me trajeron, hoy día me trajeron carnecita, ¿no es cierto? Con pancito me trajeron. Muy bien. ¿Quién? Los cuervos. ¿Es así o no es así? Lo acabamos de leer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no iba a haber, iba a haber sequía. Y cuando hay sequía, hermanos, incluso después se secó el arroyo. Donde a Elías se le dijo que tenía que tomar agua del arroyo y comer de la carne y el pan que le iban a traer, ¿quién? Los cuervos. Pero hubo, hubo escasez, escúcheme bien, hubo escasez hasta de donde el Señor le dijo que iba a haber agua. ¿Me estoy explicando? Oye, pero si el Señor me dijo de que yo tenía que tomar agua del arroyo, pero resulta que ahora se secó la cuestión. ¿Y cómo es el tema ahora? ¿En qué quedamos, Señor? ¿Pero en qué quedamos? ¿Qué te dije yo? Que te iba a proveer. ¿Es así o no es así? ¿Pero es que ya no hay agua en el arroyo? Porque uno se desespera, hermanos. ¿Es así o no es así? Porque se secó el arroyo. Yo creo que el Señor ahora va. Y tomamos decisiones nosotros. No, vámonos a otro arroyo. A lo mejor tenemos que ir. No se vaya a ninguna parte. Hasta que el Señor te diga lo que tienes que hacer. Porque Él es el proveedor. Pero en ese trayecto de que cuando se está acabando la prohibición, vienen los malos pensamientos y vienen las tomas de decisiones incorrectas. Y es ahí donde cuesta poner en práctica algo que se llama paciencia. Dígale a su vecino que está a su lado. Paciencia. Aleluya. Entonces dijo, levántate, ve a Serepta, que pertenece a Sidón, y tienes que morar allí. ¿Amén? Porque se acabó el agua ahí. Entonces le dijo, te voy a dar una orden para que vayas a un lugar ciertamente. Daré una orden allí a una mujer viuda para que ella te suministre alimento. ¿Amén? Perfecto. El Señor, ¿no es cierto?, los cuervos le traen comida, no hay problema. ¿No es cierto?, después se acabó el agua del arroyo, no hay problema. El Señor me dio otra orden que yo tenía que ir a un lugar donde una mujer me iba a estar esperando para proveer de alimento. O sea, lo más probable que sea una empresaria, ¿no es cierto?, que tenga ahí unos lagares, ¿no es cierto?, llenos de provisiones. ¿No es cierto?, que él le va a estar dando a él porque él es el profeta, porque el Señor cuando da, da bueno. ¿Es así o no es así? Cuando el Señor da, da lo mejor. Eso es el pensamiento humano que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cuando el Señor te va a dar algo. Oye, el Señor dijo que fueras nomás porque él iba a proveer. Uy, ay, ay. El dueño, no sé, del líder, del Carrefour, me va a salir a esperar, ¿no es cierto?, ahí. ¿Cuál es el supermercado allá en Venezuela? Ahí hay supermercado, ¿verdad? Ah, nos copiaron el nombre. Hiperlíder. Esa cuestión la copiaron aquí. Bueno, ahí está, el dueño de eso te va a recibir, ¿no es cierto?, allá cuando tú vayas. Y resulta que al llegar a Serepta, Elías se encontró con una viuda pobre. Levanta. Dice, levántate. Amén, ahora sí. ¿Me escucha bien? Amén. Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una viuda, mujer viuda, que te sustente. Y aquí, hermano, yo creo que vamos a entrar a un tema, ¿no es cierto?, que rompe los paradigmas naturales y normales de la humanidad. Amén. Al llegar a Serepta, Elías se encontró con una mujer viuda pobre que recogía leña. ¿Será ella la mujer que daría de comer? ¿No era demasiado pobre para a lo mejor hacerlo? Entonces, él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Eso puede ser más o menos normal. Démosle con el otro. Amén. Y yendo ella para traérsela, o sea, ella dejando ahí el leño, ¿no es cierto?, que estaba buscando, una mujer viuda, pobre, ¿no es cierto? Y él le dice al profeta que vaya a buscar agua. Ok, él le hace caso, pero dice. Y yendo ella para traérsela, o sea, fue obediente, fue a buscarla. Él le volvió a llamar, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ah, ahora querés que te traiga pan. Porque agua podría ser, pero ahora, ahora querés que, ahora querés que te traiga pan. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Ojo con eso, porque no le dijo el Dios de ella. Porque en ese sector, hermano, era bastante pagano el tema. Amén. Y había bastante que se daba hacia, 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 Baal, hermano. Hermanos. Y se daba la alabanza a Baal. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. ¿Cuánto un puñado de harina, más o menos? ¿Cuánto será? ¿100 gramos? Depende de la mano. ¿No es cierto? Porque ahí, ¿ah? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, escuche bien, recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo y para que lo comamos. Y nos dejemos morir. Porque no hay más. O sea, eran ultra, mega, pobres. Continúa el otro que dice. Bueno, aquí Elías, obviamente, hizo aparecer comida, no sé esto, para darle. Mira lo que dice. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ah, bueno. Aquí, hermano. Es donde esto no se entiende comúnmente en la mente de la persona. Porque cualquiera de nosotros, oye, ¿cómo le va a estar pidiendo a la señora? Anda a comprar tú y tráele tú a ella, pues. Los vecinos, ¿qué, qué? ¿Qué dijo? No, el profeta yo lo vi. Le dijo a la pobrecita que andaba buscando a unos leños. Le dijo, hazme a mí primero. Ah, no, vamos a buscar ese hombre, linchémoslo. Oye, ¿cómo se te ocurre a ti pedirle a la viuda? ¿Por qué no le traes tú? Eso es lo que tendría que ser. Eso es lo normal. ¿Es así o no es así? Hagamos el ejemplo. Vemos una abuelita, ¿no es cierto?, que está ahí. Y de repente viene el pastor. Ya, ya, ya. Mira, acá tengo un poquito de... La niña va a ser una arepita. Para mí y para mi hijo. Ok, hágala, pero démela a mí primero. Estoy bromeando, hermano, pero pongámonos en el caso real. ¿Qué? ¿Qué hizo ese pastor? ¿Pero por qué no le trae él? Él tendría que darle a ella. Físicamente, algo mediático, algo que puede terminar. Pero mira lo que dice. Elías le dijo. ¿Sabe, hermano? Aquí hay algo que Elías sabía lo que le tenía que decir porque el Señor le había dicho que ella le iba a proveer. No cambies los destinos tú. No, ¿sabe qué? Yo sé que el Señor me dijo que ella me tenía que dar. Pero esta señora, ¿qué me va a dar? Así que mejor le voy a dar yo. No cambies lo que Dios dijo. Pero es que nada, no cambies lo que Dios dijo. Nosotros somos mandados a hacer para cambiar lo que Dios dice. No, es que yo creo que de esta manera, es que yo, Señor, yo sé que tú lo dijiste de esa manera. Pero a mí como que no me cuadra la manera que tú dijiste. Entonces, yo lo voy a hacer. Desastre y me... Ok, dale. Y nos vamos por otro lado a la perdición, hermano. Porque no estamos... Pero, Señor, es que estoy viendo. No veas nada. Tú cumple lo que dice mi palabra, dice el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Al llegar a hacer esta, Elías se encontró con una viuda pobre que recogía leña. ¿Será ella la mujer que le daría de comer? ¿No era demasiado pobre para hacerlo? ¿No le ha pasado a usted que a veces cuando a Dios le da algo a usted, y usted cree que es algo impresionante y cuando llega no lo es tanto? ¿O no era a lo mejor lo que usted pensaba que podía recibir? Hermano Carlos se estuvo predicando, hermanos, acá. Y él dijo que el ex jefe que tenía lo llamó de nuevo para venir a su trabajo. Pero él le dijo. Él le dijo, mira, te voy a contratar de nuevo. Pero no tengo todo el dinero que antes te pagaba, sino que iba a ser un poco menor. No hay problema con eso. Porque el Señor va a bendecirlo igual. El Señor lo iba a bendecir igual. Y lo va a bendecir igual. Sí, pero es que era menos de lo que yo ganaba. Tranquilo. A veces, hermano, no lo mediático, no lo inmediato es lo que Dios quiere darte. A veces quiere ver, probar nuestra fe. Ok, no, sí, no hay problema. Déme, lo voy a tomar ese trabajo que a lo mejor no gano tanto. No gano mucho, pero tengo tiempo. A mí me pasó. Yo empecé a trabajar en un lugar donde no ganaba tanto dinero, pero tenía tiempo cuando empecé con la iglesia. Tenía tiempo para hacer las cosas de Dios. Hasta cuando ya llegó la temporada donde tuve que definitivamente o dedicarme allá, o dedicarme aquí a tiempo completo. Y gracias al Señor que fue una decisión correcta el 13 de enero del año 2010. Para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Y qué sucede, hermanos? Aquí es donde tendemos nosotros a querer cambiar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y aquí hay algo importante que quiero que pensemos y lo llevemos al campo de lo sobrenatural para que podamos, hermanos, recibir no lo común y corriente. Cuando yo compro algo, recibo, ¿no es cierto?, lo que compré. El punto es cuando yo no tengo nada y recibo. Porque el de la nada multiplica. Y eso matemáticamente no existe, no es posible, porque todo número multiplicado por cero es cero. ¿Es así o no es así? Pero él no trabaja con las matemáticas normales terrenales de esta tierra, sino que él trabaja en lo sobrenatural. Y él puede, hermanos, proveerle a alguien con cuervos, puede proveerle a alguien por intermedio de un arroyo o por medio de una viuda que no tiene nada. Pero cuando Elías, el profeta, cuando usted o yo sabemos que Dios nos habló y Dios nos dijo que iba a ser de esa manera, sigamos. Porque yo creo que Elías tiene que haber pensado. El Señor me dijo que esta mujer me iba a dar, pero resulta que no tiene ni para ella. No importa, pero yo voy a hacer caso a lo que dice el Señor. Señor, sí, tú tienes un puñadito, pero házeme a mí primero, porque Dios me dijo que tú me ibas a proveer. ¿Amén? Hermano, no es tan fácil aquello. ¿Me explico? Porque le digo, nadie en este planeta que no tenga conocimiento bíblico, nadie en este planeta que no tenga conocimiento de Dios, va a entender esto que yo acabo de leer. Porque cualquiera, en cualquier lugar, hermanos, sea quien sea, no va a entender eso y va a maltratar de alguna u otra manera al profeta. Va a hablar mal del profeta, pero ¿cómo se le puede ocurrir semejante barbaridad? ¿Me explico? Es por eso que no seamos tan rápidos en hablar, en criticar lo que Dios está haciendo hoy, que aparentemente para usted no es correcto. Es que, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que yo creo que lo que se está haciendo no está bien. Y el Señor dice, ¿y quién eres tú? ¿Amén? Yo no quiero ser reprendido por el Señor. Yo lo que digo Señor, no entiendo, como decimos acá en Chile, no entiendo ni J, no entiendo nada de lo que está sucediendo. ¿Amén? Pero sé que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Sé que Dios tiene algo preparado para nosotros. De la manera más extraña que se puede pensar, hermanos, es que no es posible que de esa manera el Señor te pueda dar. ¿Cómo se te ocurre ir a pedirle a una viuda? ¿A quién se le puede ocurrir ir a pedirle una viuda? No, hermano. Oye, pastor, ¿sabe qué? Fui para allá y me tuve que devolver. No, la señora no tiene nada. ¿Por qué no le hacemos una cajita de mercadería, se la llamo? ¿Es malo eso? No es malo, pero no es la voluntad de Dios. Si es el tema, hermano. O hacemos lo que nosotros consideramos que es correcto o hacemos la voluntad de Dios. Sí, pero que ve un poco. Sí, sí, te entiendo humanamente. Déjame pensar humanamente. Te entiendo. Lleguémosle dos cajas de mercadería a la abuelita. Le van a durar dos meses. Pero aquí hay algo, hermanos. Si podemos ver el texto acá, hermanos. La palabra del Señor dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. A ver, vamos al 13. A ver si podemos, parece que nos saltamos baño, ¿no? Ahí está, el 13. Elías dijo, no tengas temor. ¿Amén? ¿Por qué un profeta le dice a alguien que no tenga temor? Porque él conoce al que no da temor, al que hay confianza. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Amén? No importa lo que la gente diga. No importa lo que la gente comente. Pero tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, porque yo soy el profeta enviado por Dios. ¿Qué dice en el 14? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, y esto ya empieza lo sobrenatural, no escaseará. ¿Sabe lo que escaseará? Futuro. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La caja de mercadería que tú puedes recibir va a tener un tiempo límite y no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no se han cumplido en nuestra vida de parte de Dios por nosotros tomar otro camino? ¿Cuántas veces no se ha podido cumplir lo que Dios quiere hacer en nosotros porque nosotros tomamos otro camino que el que nosotros creemos que es correcto? No es que yo creo que el pastor está equivocado. ¿Quién lo está diciendo? ¿Alguien que es pastor? No. Entonces, ¿cómo tú vas a poder decir algo de algo que tú no practicas, que tú no eres? ¿Me estoy explicando? Y es delicado, hermano. Eso. Pero gracias al Señor que nos da. No es que uno tenga todas las cosas para hacer bien. Hay muchas cosas que uno se equivoca. Es así o no es así. Pero gracias al Señor que uno, el Señor, lo guía a toda verdad y toda justicia, el Espíritu Santo de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiere decir que después va a pasar otra etapa donde como va a empezar a llover, va a haber provisión. Amén. Y creemos en la palabra del Señor. Sí que vamos a creer. ¿Qué dice después? Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. Amén. O sea, ella fue obediente. ¿Hay hermanas obedientes aquí? Los varones, ¿pueden corroborar ese amén? ¿Sí? ¿Son obedientes las esposas o no? ¿Sí? ¿Cómo, cómo? ¿Ha visto usted que de repente siempre la... A ver, a ver, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo es el tema? ¿Qué cosas sentiste? ¿Dónde vas a ir? Cuidado. Cuando se está en el matrimonio espiritual de la iglesia, tiene que estar mancomunado. Porque de repente uno va a querer hacer algo y ella va a querer, ¿pero cómo? Porque es diferente. El hombre y la mujer son absolutamente diferentes. No lo que dice este mundo de las igualdades, toda esa cosa. Olvídelo porque es diferente en todo. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice? Muchos días. Amén. Pero a ver, explíquenme un poco. Si quedaba un poquito de harina nomás, pues era un puñado. Y aceite. ¿Y cómo, cómo, de dónde salió? ¿Ah? Sobrenatural. Por cumplimiento a lo que el profeta le dijo y que la mujer creyó. Vive Jehová, tú Dios. Hermanos, si usted todavía no cree en la provisión y a veces su esposa sí cree. Y a veces su esposa es más creyente que su esposo. O a veces la esposa es más creyente que la esposa. ¿Sabe qué? Mira, yo este tema del diezmo, yo este tema del dar y todo eso. La verdad, quiero decirte que no, como que no creo mucho en este tema. Yo te voy a ser sincero. Pero ¿sabes qué? Dalo porque si tú lo estás creyendo, dale. Porque a veces la esposa se pone y hay que orar por ella. Y otras veces hay que orar por el varón. Es así o no así. 100,000 pesos, no, hay que dar el diezmo, son 10,000 pesos, no, no hay problema. Pero ahora está ganando un millón. ¿Qué? Hay que dar 100. Mira, habla con el pastor porque a lo mejor pueden dar una cuota, a lo mejor todo. Ya vamos para arreglarla para el otro lado. Pero si el diez es el diez. ¿Amén? Entonces la gente, oh, ok. Este no quiere ganar más. Ok. Entonces va a ganar ahí. Porque así es el tema. Y con Dios es sobrenatural. ¿Amén? Por eso el varón de Dios que predicaba también acá decía, ojo con las cantidades. Porque son las cantidades los que complican. Porque cuando se gana 120,000 pesos, dar 12,000, no, no hay problema. Ah, lo dan. Y voy a dar 13. Para que haya más bendición. Pero resulta que después, hermano, le viene un aumento, le viene una bendición. Entonces, ¿cuánto? No sé, hay que aumentar. Dos palitos y medio. ¿Ah? ¿Sí o no, hermano? ¿Pero cuánto hay que dar? ¿Ah? ¿Un cuarto de millón? Eh. Eh. Y el Señor, dale, porque te quiero bendecir más. Dale para ver si estás capacitado para lo otro, para lo sobrenatural. No, limitamos el tema. Limitamos el tema. Y aquí, hermano, cuando nosotros queremos irnos por otro lado, hermano, en algo que es bíblico, yo no estoy hablando de algo que es de aquí, de la iglesia de San Joaquín, de este ministerio, es algo, hermano, pero de antaño. Aleluya. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a qué, a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No va a escasear si nosotros hacemos caso al varón de Dios y a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a decir, ¿sabe qué? Yo confié en usted que es el varón de Dios. Yo confié en la palabra de Dios. Y estoy seguro de que Dios me va a bendecir porque yo estoy confiando en la palabra de Dios. Amén. Si cada uno queremos confiar en nuestra propia palabra, ese es otro tema, hermanos. Pero cuando nosotros queremos estar y vivir en lo sobrenatural, Él nos va a bendecir en lo sobrenatural, pero tenemos que empezar a practicar aquello. Porque dice la palabra del Señor, probadme ahora en esto. El Señor nos da la posibilidad de probarlo. ¿Sabe usted, hermano, que yo aquí, en sobres aquí, de repente cuando lo abro, monedas, hermano. 300 pesos. Dice, ¿pero cómo alguien va a llevar? Eso es lo que recibió, 3,000 pesos. Y diezmó 300. Y he visto la evolución, hermano, porque es el ejercicio del diezmal. Amén. Y he visto cómo el Señor ha ido bendiciendo. Amén. Y lo he dicho de una manera de caricatura. No veo a ninguna persona, hermanos, al menos en esta iglesia, viniendo, arrastrando, ¿no es cierto?, con una mano esquelética, diciendo, Pastor, ahí está el tiempo. Llevo tres días sin comer. No he visto eso. ¿Puedes contestar? Y no he visto eso, hermano. Sino que todo lo contrario. Pastor, ¿sabe a qué hora termina el culto? Lo que pasa es que quiero que vaya a orar por una bendición que está allá afuera. Ah, ¿cuántas bendiciones hemos ido a orar allá afuera, hermano? Tenemos serios problemas de estacionamiento. ¿Es así o no es así? No hemos tomado los pasajes, hermano. Nos tomamos el pasaje, vino hasta la policía a sacarnos. ¿Es así o no es así? ¿Sabe lo que dice esta gente? No, esa gente es bendecida. Autos, llenos de autos ahí. No, no, no. Hay gente, gente pobre, no creo. Ahí en esa iglesia al menos no. No, porque se ve una cantidad de autos impresionantes. Y los autos que están, oye, muchachos, ayudan a empujar el auto. No he visto eso. Muy raro he visto eso, hermano. ¿Es así o no es así? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de provisión. Es un Dios de bendición. Y yo voy a ver a cada uno bendecido, hermanos. Prosperado y en victoria. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a ver la bendición de Dios. Pero hay que enseñar cómo se genera aquello, hermanos. Y hay una manera bíblica para hacerlo. ¿Amén? Y es por eso, hermanos, que lo estamos haciendo. Y es por eso que en un ratito más vamos a hacer algo que hemos hecho ya los dos otros servicios. Para que empiece y se derrame la bendición. Aleluya. Y la harina de la tinaja no escaseó. Hermano, lo que usted dice, no va a escasear. Y damos gracias al Señor, hermanos, aquí en este país. Y creo que ya lo dije, hermanos, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros pusimos la bandera aquí, hermanos, creo que fue antes de las elecciones. No me acuerdo que fue así, hermanos, o antes de septiembre. En algún momento dado fue, o al principio de año. Orar por nuestro país y orar por su país, que usted es un, no es, es un avecindado, ¿no es cierto? Es una persona que yo, como mi esposa, que no es chileno, no es chilena, pero este es su país hoy. Amén. Y usted quiere que a este país le vaya bien. ¿Es así o no es así? Oramos por nuestro país para que el Señor esté bendiciendo. ¿Y qué sucedió, hermanos, el 4 de septiembre del año pasado? Rechazo. Eso es respuesta de Dios. Después vino, hermanos, hace un mes atrás, creo, un poco menos, en marzo, rechazo de la reforma tributaria. También eso fue de parte de Dios, hermanos. También fue de parte de Dios, porque estaban, hermanos, los grandes empresarios con las maletas en el aeropuerto para irse, por lo que le iban a empezar a cobrar un impuesto sobreimpuesto a ellos. Y se rechazó. Gracias a Dios. Entonces los empresarios, toda la gente que tiene dinero, que da trabajo, se quedaron. ¿Para qué? Para que este país no caiga en manos terribles. El Señor tiene misericordia de este país. El Señor protege, cuida este país. Gloria al Señor, hermanos. ¿Por qué? No lo sé. Pero el Señor tiene misericordia de este país. Y yendo, hermanos, aquí al tema. Una de las cosas que muchas veces la persona dice, pastores, que si yo tuviera, daría. ¿Ha escuchado usted eso? Es que si yo tuviera, daría. Bíblicamente no es así. Por eso tenemos que romper los paradigmas, hermanos. Usted va, y creo que esto también lo he dicho, vaya usted al campo y hable con un granjero agnóstico, ateo, satánico incluso. Dios, ¿sabe qué? Mire, y este, no, yo tengo este campo acá. Muy bien, le dice el cristiano. ¿Sabe qué? Yo quiero cosechar aquí una cantidad impresionante. Claro, no, tremendo. Puede ser, claro que puede ser. ¿Cuándo puedo venir a buscar, cuándo puedo venir a buscar la cosecha? Mire, esto puede ser en tal fecha. Listo, voy a venir. No, 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 le dice. Pero, usted me dijo que pudiera venir a buscar. No, pero primero hay que sembrar, amigo. Ah, usted es cristiano, usted cree en eso. No, 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 si yo no creo en nada de eso. Pero aquí si usted no siembra, no va a cosechar nada. Es sencillo. No es que, pero si yo le oro a la tierra. Sin sembrar, le oro. Señor, en tu nombre, que salgan tomates ahí. Y alguien va a decir, ¿no es cierto?, que no es ni siquiera cristiano. Oiga, cómprese unas semillitas de tomate, vende, te las pone ahí y no va a tener que orar nada, porque eso es una máxima bíblica. No tiene que ni siquiera orar porque es una máxima bíblica que está puesta ahí. Todo lo que el hombre sembrar es nada más. Si usted pone semillas de tomate, ¿qué es lo que va a salir después? ¿Qué está sembrando? ¿Por qué yo no tengo cosecha hoy? ¿Qué sembró? No, porque yo no, yo no, la verdad que no sembré nada, pero en el nombre de Jesús. No, no haga mágico el nombre de Jesús, no es una pócima mágica. Uy, ¿sabes que no estudié nada en la universidad, pero en el nombre de Jesús voy a hacer? No, hermano, estudie. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros sembramos una semilla, ¿cuánto se multiplica, hermano? Es increíble aquello. Y aquí, hermano, estamos hablando de algo, amén. Y si podemos continuar la lectura porque de repente suceden cosas, hermano, que quieren hacer tastabillar al varón de Dios, quieren hacer tastabillar al profeta y todo lo que dice ahí en el capítulo 17. En el otro que dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad que fue tan grave que no quedó en el aliento. O sea, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme, para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y yo creo que le podría haber dicho, oye, pero toda la bendición que recibiste no se acordó porque le pasó algo malo inmediatamente. ¿Varón de Dios? Amén. Todo lo bueno que se ha hecho queda en lo dado por algo malo que sucede. Ahora, no era algo malo tan sencillo, era algo duro. Él le dijo, dame acá a tu hijo, muerto. Porque dice en el verso anterior que no tenía aliento y algo que no tiene aliento está muerto. Entonces, él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Le pregunta el profeta al Señor. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Antes de continuar, hermanos, ahí déjeme hacer un paréntesis. Cuando la palabra del Señor habla de cosas aquí, posiblemente son cosas que sucedieron en ese momento específico y puntual y nunca más van a tener que suceder otra vez. ¿Amén? Porque si hoy día hacemos el mismo ejemplo. ¿Amén? Hay un pastor, venga a orar por mi hijo, venga a orar por mi hija. O hermano líder, venga a orar por mi hija, venga a orar por mi hijo. Que mire, no tiene aliento, se está poniendo moradito. Ok, ¿qué pasaría si el pastor o algún varón le dice, deme a su hija, a su hijo, no es cierto, yo lo voy a llevar y lo voy a atender en el segundo piso, solo y metiendo sobre él, y metiendo sobre ella. Y lo ve a alguien, ¿qué está haciendo ese hombre encima del hijo? Eso sí no es así. Salga de encima, ¿por qué está acostado? Me estoy explicando. Por eso, hermanos, hay cosas que están impresas en la palabra del Señor que sucedieron así en ese momento específico y puntual, que no necesariamente tienen que pasar hoy día porque hoy pueden pasar de otra manera. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, de este niño a él, amén, gracias, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revirió. Aleluya. Cuando tú haces caso al profeta, al varón de Dios, a la palabra de Dios, tienes incluso la chance, después de pedir algo que no estaba en el tema de la bendición de comer. Porque dijo ahí que no iba a escasear el alimento, no iba a escasear la harina ni el aceite, pero resulta que se muere el hijo. No sé, ahí sí que yo no sé, yo solamente vine aquí para que tú proveas para mí, para yo comer, eso no tengo nada que ver. No se preocupe porque usted fue fiel, usted cumplió con la palabra, usted cumplió con el profeta. Entonces, déjeme ver si Dios puede tener misericordia de su hijo y así tal cual fue porque Dios en su amplia misericordia, aparte de bendecirnos también económicamente o darnos de manera natural comida, también puede hacer resucitar a un hijo muerto. Puede hacer algo sobrenatural también nuestro Dios cuando somos nosotros capaces de dar a nuestro Dios. Entonces, mi hermana, mi hermano, aquí es donde ya para ir terminando, hermanos, si me ayudan con el teclado. Es, hermanos, la obediencia en algo que es físico, como es traer, no es cierto, una ofrenda, traer un diezmo, traer una primicia, traer algo, hermanos. Usted tiene, hermanos, la facultad cuando lo entrega, después de decir, yo estoy cumpliendo contigo, Señor Jesús. Yo estoy cumpliendo con lo que dice tu palabra, Señor. Entonces, como yo estoy cumpliendo con tu palabra, Señor, te pido algo, Señor, que a lo mejor no está ahí, pero es algo que necesito hoy. Y el Señor, hermano, inclina su oído a un varón, a una mujer obediente. ¿Me estoy explicando? Es tan importante, hermanos, aquello cuando uno puede decir, Señor, yo te he sido fiel. Señor, yo te he sido fiel y hoy me está pasando esto en mi casa. Hoy estoy perdiendo tal cosa en mi casa. Señor, yo he sido fiel. Y Él, hermanos, hace lo sobrenatural en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos necesitan un milagro sobrenatural aquí? Aleluya. Empecemos a cumplir en lo poco. Es lo que, hermanos, es lo que es más fácil. Es lo que es de cumplir y apartar lo que el Señor nos ha dado. El 10 no es tuyo. Devolvámoselo al Señor. Y estamos cumpliendo con Él. Y cuando cumplimos con Él y le pedimos algo a Él extraordinario, no es una cosa natural. Mi hijo está sin aliento, dijo la mujer. ¿Qué tienes conmigo, varón? Yo te recibí aquí. Fui obediente para ti. ¿Por qué? Ahora no. ¿Por qué murió mi hijo? Dijo esta mujer, parafraseando. Y Elías podría haber dicho, es la voluntad de Dios. No. Tomó al niño y lo llevó e hizo algo bastante particular. Y el Señor oyó al varón de Dios. Amén. Para darle una bendición a quien había sido fiel y obediente hacia Él. Por lo que Dios le había dicho. Porque esa mujer no estaba totalmente crédula. Él decía, al Dios tuyo. Ni siquiera es un Dios mío. Pero creo en ti, varón de Dios. Aleluya. Es tan importante, hermanos, la fe. ¿Sabes? Yo no sé, no entiendo mucho eso. Pero ¿sabes? Lo voy a hacer por fe. Y quiero ver los resultados. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a ver los resultados. Va a ver la provisión de Dios. Va a ver la bendición de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Si hay algo. Aleluya. Que usted requiere y necesita en esta hora. Pero resulta que usted no está haciendo lo que hay que hacer. Aleluya. Yo le digo. Usted puede venir a orar todos los cultos. Arrodillarse aquí a todos los cultos. Pero si nosotros no estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide, hermanos. Va a ser bastante dificultoso. Y si nosotros cumplimos con el Señor, venimos con libertad a pedirle porque, Señor, yo estoy cumpliendo contigo. Tenemos la libertad de exigir, entre comillas, una palabra que a lo mejor no es exigir. Pero decirle, Señor, yo cumplo contigo, Señor. Y me está pasando. Te pido en tu nombre, Señor. Porque yo he sido fiel contigo, Señor. Pero es que resulta que no he sido fiel contigo. Y es por eso que no recibo todo. Está trabada la bendición. Porque no hemos sido fiel para que se desate en la tierra y se desate en el cielo. Pero vamos a pedir en esta hora. Levante su mano. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Si hay algo, Señor, que yo no estoy cumpliendo en esta tarde, Señor. Aleluya. Con esa área, Señor Jesús, que a veces es tan esquiva, tan extraña. Aleluya. Que es el área financiera, el área económica. Señor Jesús, yo quiero tener esa libertad para poder recibir lo que Tú quieres darme, Señor. Pero porque yo no estoy cumpliendo, Señor. Yo mismo estoy trabando que esa bendición llegue a mi vida. Y en esta tarde, Señor Jesús, escucha el clamor de mi hermana, de mi hermano que están aquí en este instante. En este momento, Señor. Tú estás escuchando el clamor de cada uno de nosotros. Quiero cumplir, Señor, porque no lo estoy haciendo. Quiero empezar a cumplir, Señor Jesús, para que Tú puedas dar esa provisión a mi vida, a mi hogar. Y también para recibir algo sobrenatural que necesito para mi vida y para mi hogar, Señor. Señor Jesús, yo estoy cumpliendo contigo y todavía no recibo eso que realmente necesito. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que Tú seas bendiciendo, tocando, restaurando, cambiando, regenerando. Aleluya. Porque Tú eres el dador de la vida. Tú eres, Señor, el que puede regenerar los órganos. Tú puedes, Señor, hacerlos de nuevo. Tú me puedes hacer de nuevo porque Tú hiciste eso conmigo en mi vida espiritual, Señor Jesús. Aleluya. Cantamos una alabanza en el nombre de Jesús. Y si hay algo que usted no está cumpliendo, mi hermana, mi hermana, no piense en lo natural, piense en lo sobrenatural. Saque el paradigma de cómo realmente funciona en esta tierra y empiece a pensar cómo dice su palabra, cómo dice la palabra de Dios, cómo dicen los textos bíblicos, cómo dicen los ejemplos de los profetas, no como dice hoy día la humanidad o no como anda la economía de esta tierra, en este planeta, en este mundo. Aleluya. Ayúdanos.